hola hola buenas tardes amigos de youtube saben que soy nueva en este en este en mi canal como ya saben ya me han visto en unos canales que la verdad me han salido un poco mal por lo mismo de que soy nueva y la verdad pues apenas empiezo sé peinados todo pero me pongo nerviosa al grabar esténis peinados o lo que yo me dedico pero en este momento yo les voy a enseñar un peinado que se llama que se llama este que se llama este que se llama cola de con peta con listón pasa listón perdón pero es de petatillo petatillo con listón pero como aquí ya ven ya hice la colita muy alta le puse la liga para que no se alargara tanto el tiempo y para tapar la liga para que no para que no se vea la liga agarramos un mechoncito de de cabello y con un pasador lo vamos a sostener para que para tapar la liga espero que se aprecie se puede apreciar bien lo que estoy haciendo vamos a necesitar una aguja de plástico que lo pueden conseguir en la papelería es esta vamos a insertar el listón que ustedes más quieran o les guste para una niña este peinado es como para una niña vamos a pasar en la aguja por aquí voy a tratar lo más rápido que se pueda para no alargar tanto el vídeo dejamos un espacio y volvemos a pasarlo por debajo pero tengan cuidado que no se les vaya a torcer tanto porque se va a verse otro espacio espero que se pueda tomar bien la la imagen lo más delgadito que puedan para que se vea bonito también así tiene que quedar otro espacio dejamos y metemos la aguja la aguja en el otro espacio dejamos otro espacio dejamos otro espacio y metemos la aguja en el otro espacio espero que me pueda explicar bien que no quede torcido otro espacio aquí se queda otro espacio aquí se queda otro espacio le meto por aquí por abajo de nuevo así sucesivamente así sucesivamente una vez más este peinado es muy fácil de realizarlo traten de que no se salgan los pelitos así sucesivamente tienen que ver bien para que nos quede torcido y no se vea feo así sucesivamente dejamos otro espacio ya aquí como aquí ya no está el listón si lo pueden apreciar como aquí pueden apreciar ya ya no lo metí aquí el listón entonces vamos a empezar de aquí a meter el listón de nuevo ahora va por abajo ahora va por abajo y 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 aquí está ahora empezamos de aquí donde no está el listón lo pasamos por abajo y y y y y y y y vamos a tratar de que quede derechito una vez más pasamos el listón aquí que la verdad mi mamá me está ayudando pero no sabe mucho pero le estoy ayudando a denme para que enfoque bien como hago el peinado o el ta chile y con listón Gracias. Aquí una vez más. Espero que me estén entendiendo, porque yo no soy tan fácilmente para explicar las cosas, pero espero que me estén entendiendo o nada más con verlo, espero que me entiendan para que ustedes lo realicen en su casa o lo hagan en una fiesta. Discuten por mis uñas, se atoran mucho, porque también hago uñas, me dedico a esto y también les voy a subir un tutorial donde me las voy a quitar o nada más con que me quiten una uña, que les voy a subir y por eso se me atoran en el cabello del cabezote por las uñas que ya están desgastadas. Como ven aquí, ahora empezamos de nuevo, empezamos donde está el listón de arriba. El listón de arriba, bueno el listón de abajo, ahora igual aquí nos toca. El listón de arriba. Aquí. Y aquí me quedo un poquito torcido, pero vamos a arreglarlo rápido. Un lado así. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Me estoy apurando lo más rápido posible Para que no haga tan largo el video Estoy un poquito lenta en esto Me queda un poquito torcido, disculpenme Pero ustedes lo pueden hacer mejor que yo Gracias 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 Con estos calzotes luego se aflojan fácilmente Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Espero que se pueda apreciar bien Una vez más 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 Una vez más